Hola amigos, los saluda Ana Bernardo Lipsic Fables y hoy estaré reaccionando a las presentaciones de Angie Flores en la Academia. Finalmente amigos, hoy por primera vez estaré viendo una presentación de Angie Flores de principio a fin. Para aquellos que no saben quién es Angie Flores, es una catracha paisana 100% hondureña y está participando en esta competencia musical llamada la Academia. Yo admito que nunca he visto el show, pero básicamente me imagino que corre como casi todos los formatos de este tipo de show. Asumo que cada semana están eliminando a competidores, tienen que cantar y presentar su música. Y al parecer ustedes, Angie ha demostrado tener un gran, gran talento y hoy por hoy ella está en la final. Obviamente cuando yo escucho esto me entra la curiosidad y digo, pues pucha, necesito ver a Angie Flores cantar, ¿verdad? Necesito ver de qué se trata este talento. Pero en eso se me encendió el bombillo y dije, no voy a hacer una video reacción y de paso me parece que puedo usar mi plataforma para que ustedes vayan a votar por ella ahora mismo. Solo tienen que bajar la aplicación de Azteca Conecta, buscar el nombre de Angie Flores, obviamente, y darle todos sus votos. Si por algo la catracha está en la final, amigos, es porque tiene muchísimo talento. Estoy emocionada en ver, ¿verdad? De qué está hecha Angie. Yo, por lo que he escuchado y lo he leído, Dana Paola es como que un full fan de ella, la súper mega polla. Así que pues vamos a ver, vamos a ver qué videos nos encontramos por aquí de Angie Flores. Ok, aquí encontré uno que se llama Angie Flores presentación. Así que vamos a aprender un poquito de ella, ¿verdad? Como les digo, yo nunca he visto el show, no sé mucho de Angie, solo sé que es paisana y que es muy talentosa y que está en la final y que Dana la quiere. Soy Flores, tengo 18 años y soy de Honduras. Un sueño es ser una persona llena de éxito, ya que he tenido problemas de inseguridad, pero siento que la academia eso puede cambiar, no como empezando desde cero, de vez empezando a dar pasitos y mi sueño es ser una persona llena de éxito. La persona más importante para mí es mi mamá. Ella siempre ha luchado, entonces... Amigos, bueno, de primera quiero decir, ¿no? Que no sabía que tenía apenas 18 años, o sea, es una bebé, una bebé. Me parece muy bonito que ella, pues el sueño más grande es tener éxito y qué bonito que a tan pequeña edad ella sabe de que puede lograr algo grande con la música y ustedes saben en Honduras lo difícil que es, pues, tener ese gran sueño de ser un músico, una cantante y ser artista. No cualquiera se lanza a esa aventura porque, pues, no hay un mercado muy fuerte que se diga. Eso no quiere decir que no hay talento, obviamente aquí, pues, tenemos a Angie. Así que me parece muy bonito que tenga estos ideales ella. Ok, vamos a ver la presentación ya. ¡Guau! ¡Se me hizo la piel, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau, amigos! ¡Bella, bella, 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 bella! Desde que comenzó a cantar ustedes, se me erizó la piel. Ya que he tenido problemas de inseguridad, pero... Ya que he tenido problemas de inseguridad, me pareció haber escuchado decir, no sé si me lo perdí, pero es increíble ustedes que Angie con este talento tenga problemas de inseguridad. Pero eso demuestra, amigos, que a veces uno puede ver el caparazón de las personas, ¿no? Lo superficial. Y uno puede jurar de que esa persona se siente de lo mejor, que su autoestima está en lo más alto, que se siente, pues... invencible. Y tal vez por dentro están, ¿me entienden? Rotos. Y no sé, como les digo, este es el primer video, no conozco a Angie, no sé de su vida ni nada de eso, pero yo les puedo apostar que Angie hoy por hoy, estando en la final, se siente totalmente diferente a como ella se sintió en este octubre de 2019, que fue cuando salió este video, que es la presentación. O sea, pongo las manos al fuego, ¿verdad? ¡Sí! ¡Me encanta este look ustedes! ¡Wow! ¡Con pierna y todo! Ok. Solo miremos como la imagen de una persona, ustedes. Por eso, miren. Aunque digan lo que digan, la manera en que uno se presenta al mundo, amigos, es tan importante. Miren ese vestido, ese peinado, ese maquillaje, o sea, qué actitud. O sea, ya de una se puede ver el cambio. Esto fue hace un mes. O sea, pasaron meses, muchos meses después de todo esto, ¿no? Pero ya inmediatamente a mí me... ya me ven de ella la imagen de artista. O sea, estoy aquí para... para ganar. Me encanta. Y como sangre a la vida y se me acaba la vida ya no... Me encanta el pelo, como se lo hicieron ahí. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. ¡Sí! ¡Sí! Déjalo a mí, Angie. No cabe en mi pecho para mantenerme viva. Necesito ese motivo que en fin me encanta. Miren, y yo que no soy de estas músicas así romanticonas, ¿verdad? Voy a salir a volar, voy a buscarte cuando tengo tu amor sincero volverá a la luz de nuevo Miren esa actitud ¡Aquí! Cuando soy mi cuerpo Excelente, me encantó, me encantó. Amigos, miren, esto fue que... Enero, esto fue en enero de 6. O sea, pueden ver el cambio solo en la actitud como ella está cantando, como ella está presentando. Me encanta, me encanta, me encanta. Ok, me pareció haber visto algo como de Ariana Grande aquí que, no sé si miraba muy buena esa presentación. De los duelos la semana pasada. Angie se ha transformado de... Bueno, no sabía que Ada Ramones era el que presentaba a ustedes. No la considero la mejor de estas actuaciones. Estuvo medianamente bien. Voy a escuchar un poquito de las críticas para ver el proceso. Tienes que trabajar un poco mejor todavía. Hay algo en ti que se llama Carisma, que brillan. Ah, esto fue en febrero, esto fue reciente. Ok, vamos a ver. En todas las complicadas que tienes, eres una mujer que tienes que hacer sentir. Cuando llegué aquí, sí sentía mucho miedo y ahora siento un cambio bastante grande en mí. Me siento más... Viva. Tú no confiabas en nadie y ahora te has dejado amar. Eso. Yo no quiero volver a ser como era antes. ¿Quién eres Angie? Tenía miedo de que las personas le hicieran daño. Estaba muy sometida a lo que su papá biológico, lo que le hizo. Oh. Sentía de que era muy mediocre, que no iba a lograr su sueño. A la única persona que tienes que ser feliz en la vida es a mi... ¡Quiero llorar! Sí. Angie, solo te quiero decir, seguí tu corazón. Creé en vos misma. Olvida a esas personas que te hicieron daño. Perdona a tu papá. Él no sabe lo que hace, pero ya no te sientas culpable. Si seguís así, vas a seguir pensando en que vas a querer asesinarte como siempre lo has pensado. Oh my gosh. Amigos, espérense. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Ok, me puse lagrimosa por lo del papá, pero ahora escuchar esto está bastante fuerte. Febrero 2020. O sea, ok, esto es reciente. Asumo, no sé si ella en algún momento habló de estas cosas antes en el programa. Quiero decir que no, porque usualmente pues estas cosas son bastante delicadas y uno no se va a abrir así de una. Yo creo que tal vez ahora Angie mentalmente y emocionalmente está en un lugar donde se siente ya con esa fuerza que puede pues platicar estas cosas. No, nuevamente yo estoy asumiendo esto por lo poco que he visto ahorita, pero qué increíble ver una muchacha tan talentosa. Miren cómo está ahora en la final y el saber de que tal vez en algún momento ella se sintió de menos, se sintió que no valía nada en este mundo por problemas y situaciones que ha vivido, ¿verdad? Y yo creo que ella puede servir como un ejemplo de inspiración para ustedes amigos porque yo siempre les digo al final de cada video, ¿verdad? Amen su vida y amen el vivir porque yo sé que muchísima gente tiene estos problemas internos y es una pelea que aunque yo te diga, ¿verdad? Amés tu vida y amés el vivir solo si esto y esto cambia vos vas a empezar a sentir eso y esas palabras de verdad van a significar algo para vos. pero tómenla de ejemplo y vean de que en la vida siempre hay algo puede ser algo pequeño pero esa cosita sea una pasión un hobby o incluso hasta una persona que sea tu motivación para levantarte cada día y para hacer la mejor versión de hoja así que wow está bastante fuerte esto yo creo que hasta las pestañas me movieron por cierto hablando de pestañas saludos a Cris Reales estas son de la línea de ella creo que estés en el estilo Esther me encantan son súper grandotas y en mis labios por cierto amigos me voy hablando de todos aquí tenemos un nuevo color se llama Lía ya está disponible en Shop Lipsy Fable ok ya ya no no quiero llorar no quiero llorar vamos a adelantar para ver la presentación wow cola y todo ¿verdad? Ariana Grande nadie la conoce aquí es Angie Flores ok el look nuevamente no puedo tengo que hablar de estas cosas me encanta ese maquillaje le queda espectacular ese smokey eye se ve diva vamos a ver cuánto baila porque bailar y cantar no es comida para cualquier trompudo como dice en Honduras ¿verdad? ok voy a adelantarlo un poquito más wow es coreografía y todo ustedes vamos a ver vamos a ver vamos a ver Oh, wow. Yes. Bueno, sí. Al parecer eso que he escuchado de Dana Paola, que es súper fan, es cierto porque hasta se levantó. ¿Saben qué me puse a pensar? Que nosotros en Honduras y Centroamérica deberíamos, no sé, empezar a imaginarnos a tener una imagen femenina como de una pop artist, porque siento que no hemos tenido una en un buen tiempo en Honduras, pues la verdad que hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Por lo que Vi baila muy bien, tiene bastante ritmo, entonces, ¿por qué no ustedes? O sea, sería como que súper pinta, ¿verdad? Me encantó, me encantó esa presentación, me encantó su actitud. No sé, me imagino que le dan muy buenas críticas, asumo yo, pero bueno, no vamos a ver las críticas porque me imagino que ustedes ya vieron eso en el show y qué hueva, ¿verdad? Pero acá hay uno que dice, sax semifinal y sale con un traje crema. Vamos a ver. Ay, música de llora, no quiero llorar ya más. Mi nombre es Añi Flores, tengo 18 años y soy de Honduras. Siempre soñaba en que algún día se cumpliría mi objetivo de ser una gran artista. Aunque tenía mucho miedo porque pensaba que no iba a ser aceptada y que se iban a burlar de mí. Ya quiero llorar otra vez. Pensaba que las personas me querían hacer daño. Pero mi amigo Dax Marcel y mi Oma me motivaron a creer en mí. Por estar pensando tanto en mi pasado, no me permitía disfrutar el proceso de la academia. Ok, pausa aquí rapidito. Y amigo, eso es una cosa tan cierta. A veces yo siento que mucha gente se queda estancada en lo mismo porque tal vez hay un trauma del pasado o hay algo en el pasado que no los deja seguir adelante. Y eso es lo peor, amigo. Ustedes tienen que dejar esas cosas que fueron negativas, tóxicas, algo que les hizo daño. Ya déjenlo volar. Porque la vida continúa. Y si uno queda estancado en el pasado, el pasado está ya en el pasado. O sea, por algo está atrás. Entonces, yo siempre he sido de las personas que, bueno, algo no funcionó, algo falló, pasé por esto, pasé por lo otro. O sea, yo por naturaleza soy bastante optimista, ¿no? Pero por esa misma razón siento que a mí hay cosas que yo he vivido que sí, tal vez si yo hablo de ellas y eso, ¿me entienden? Me tocan y eso, pero yo no permito que eso sea como la definición de quién soy yo hoy presente, hoy mi futuro. Entonces, de las mismas palabras de Angie dice, o sea, ya al momento que ella dejó eso atrás, ella empezó a florecer en la persona que hoy es en día. Y mire, ahora está la final. Agradecida con mis maestros y el director, porque ahora sé que mi gran tesoro es mi talento. ¡Wow! Ok, amigos, no pensé que iba a ser, o sea, literal, yo pensé que iba a estar solo reaccionando. ¡Mi amor, estoy grabando! ¡Ay, Dios! Pensé que solo iba a estar reaccionando, pero la verdad que la historia de Angie me ha tocado el corazón. Oh, ahí vas a salir. Me alegra saber de que hoy por hoy ella se siente una muchacha fuerte, se siente una muchacha, no una muchacha, una mujer, una mujer. Entonces, bueno, vamos a ver esta última presentación de ella. Ahorita me acompaña Jorge, ya. Ella me recuerda como a Beyoncé, no sé, con el pelo ahorita ahí. ¿En inglés? Sí. Sí. Baby, baby, I've been waiting for the one to blow my mind. Yes. Oigan, miren la actitud con la que agarré el micrófono Cualquiera no inventes Ay, espérate, esos looks de estas muchachas son representación de ella Sí, porque ese se parece a Ariana Grande y es un vestido blanco que me pareció que lo vi Quedó en pelota No, pero está bien, está sexy Angie Flores puede ser nuestra Beyoncé ¿Sí o no? Bueno amigos, ya con estas cuatro presentaciones creo que es suficiente Me emocioné mucho más que todo la historia de ella Me ha sorprendido, no sabía que era así de fuerte Se merece estar en la final, se merece tener todo el apoyo que ustedes le han dado Y nuevamente aquí se los digo, vayan a votar por ella, si no sabían de ella porque de repente no ventele así como yo Vayan a bajar la aplicación de Azteca Conecta y le dan sus votos a Angie Flores, totalmente se lo merece Y siento que ella puede ser como les digo, la pop princess de Honduras, o sea, totalmente la veo como en ese camino Una muchacha joven, una muchacha talentosa y bonita, porque no, ¿verdad? Nada, no, y es hondureña Y es hondureña, por lo que te digo, así que estoy muy feliz amigos que decidí hacer eso Y sobre todo por muchas lecciones de vida que ella cuenta en sus historias y todo el crecimiento que ella tuvo en el programa Gracias a todos los que han estado escribiéndome sobre Angie Son intensos Sí, son bien intensos, son súper mega fans Todavía es tiempo, es la final, así que miren, voy a estar editando este video para que salga lo más pronto posible Ustedes empiezan a regar la voz, que la gente siga votando por Angie y que la sigan apoyando Y yo espero que de verdad vaya a ganar la final, se lo merece Y bueno, ojalá que ese día Honduras y Centroamérica también puedan celebrar Así que, nuevamente gracias por ver este video Recuerden seguirme en mis redes sociales si no lo han hecho todavía ¿Puedo decir algo? Oh, ok Que ya yo veo por qué la gente es tan intensa ¿Por qué? Porque no voy a hablar mentiras, yo sé que soy una gente franca A veces me ponían, coño, pero qué joder con Angie Floyd De verdad que me decían eso Pero ahora que la estoy viendo, ahora estoy viendo el talento O sea, una muchacha que tiene, es completa, baila, tiene voz, tiene presencia No, mi amor, es que es la historia de ella Ay no, yo lloré Bueno, yo no he visto la historia, yo estoy viendo Lo que es la persona, ella como artista No, claro Es muy buena, o sea, yo creo que ella puede ser la mejor artista nacida en Honduras Por eso te digo, por eso te digo, y tiene mucho, tiene 18 años apenas Ah, no Es una culicagada con mucho respeto Yo imagino que sea internacional y se peguen todo Eso sería increíble O sea, obviamente ella, de aquí ella va creciendo O sea, en poco tiempo, desde octubre hasta ahora Miren todo lo que creció, imagínense de aquí a un año, de aquí a dos años O sea, una cosa incomparable Y está muy, está como muy, así, como muy atrevida para tener 18 No, es que es sexy, pero mi amor, es un crecimiento de meses Es un crecimiento de meses, no es así por así Después yo te enseño Pero bueno amigos, este, gracias a todos los que han estado apoyando Sigan apoyándola Y bueno, yo creo que eso es todo por ahora Amen su vida y amen el vivir Nos veremos en la próxima Mua Mua